9 y 16 de la mañana, estamos de regreso, estamos en vivo aquí en el dominical de Panamericana Televisión y vamos con una nota exclusiva de nuestro programa hace apenas unas horas nos ha llegado aquí a la redacción una carta enviada por Antauro Humala Tazo la voy a mostrar brevemente para que, a ver nuestro director si puede enseñarla en esta carta Antauro Humala da detalles de su relación amorosa con la señorita Aide Andrade Ríos la voy a leer ya, dice señores del dominical Canal 5 Panamericana Televisión, Hospital Militar Central 6 de enero del 2012 ante la desinformación propalada en ciertos medios periodísticos de erosionada ética recurro a vuestro programa para precisar ciertos puntos referentes a mi relación con la compatriota Hildarina Andrade Ríos 1. Me hallo en proceso de divorcio con la compatriota Isabel Paiva, dama con la que tengo dos bellos y adorables hijos dice Antauro Humala 2. He entablado una relación sentimental desde hace varios meses con Ina, Hildarina Andrade, dama a quien respeto 3. Me asiste el derecho como preso, más aún hospitalizado, de recibir visitas de mis seres queridos 4. Ina, todas las veces que me ha visitado lo efectuó a mi nombre firmado por Antauro Humala Tazo esta carta nos ha llegado aquí a la redacción del dominical de Panamericana Televisión hace apenas unas horas es exclusiva y en esta Antauro Humala confirma que efectivamente tiene una relación sentimental con Aide Hildarina Andrade Ríos esta blonda mujer que fue vista hace unos días en el hospital militar visitándolo pues el mayor Antauro Humala se encuentra ahí, el procesador Antauro Humala se encuentra en este hospital recuperándose de una afección renal nosotros también tenemos una carta de la señora Aide Andrade Ríos que es esta, también la vamos a mostrar, de preferencia la firma que es aquí abajo en el cual ella muestra su malestar con respecto a algunas informaciones que han sido propaladas en días recientes la voy a leer también brevemente dice en principio quiere manifestar dice que al publicar un medio, una foto privada mía sin mi consentimiento se está faltando a la ética y a las normas legales vigentes afectando mi reputación asimismo quiero decirle que las declaraciones del señor Edwin Montgomery son las de un sujeto despechado y cobarde dice la señora Aide Andrade Ríos en esta carta que nos ha sido alcanzada que dice le ataca con infundios y calumnias que rechaza tajantemente también aclara que su relación con Antauro Humala es una relación formal y honorabilísima entonces nosotros estamos haciendo pública estas dos cartas tanto de Antauro Humala como de la señorita Aide Andrade ambos confirman que mantienen una relación sentimental son pareja y Antauro Humala pues también nos está diciendo en esta misiva que ha iniciado el divorcio con su ex con su pareja Isabel Paiva con quien tiene dos hijos ahora les vamos a mostrar imágenes de Aide Andrade Ríos esta señorita que es pareja actualmente de Antauro Humala pero quien además ha participado en varias actividades etnocaceristas vamos a ver las imágenes señor director por favor si usted las puede poner en pantalla y las vamos comentando pertenecen a un congreso nacional del partido etnocacerista imágenes exclusivas logradas por el dominical de Panamericana Televisión ahí está ella es la y la ven con un polo de Antauro Humala el polo justamente dice Antauro Humala Libertad son los seguidores los correligionarios de Antauro Humala esto es un congreso nacional y como ustedes pueden ver ya la señorita Aide Andrade participaba de estos congresos ahí también está sentada entre el público la ven al lado derecho de su pantalla en la parte superior ella es Aide Hildarina Andrade Ríos aquí al fin del congreso bueno se hace pues todo toda una celebración hay baile hay algarabía hay varias varios dirigentes del partido etnocacerista y ahí está nuevamente ella la rubia debilidad como la han llamado de Antauro Humala ahí está la vemos con una casaca una casaca y está al lado de de una correligionaria de Antauro Humala muy bien estas son imágenes de uno de los eventos en los que ha participado la compañera sentimental de Antauro Humala de líder reservista ahí está ella bailando celebrando bueno como ustedes pueden ver ella ella ha participado de estos eventos públicos su simpatía por lo menos no era no era extraña no era desconocida ella participaba activamente ahí va a congresos hay reuniones de ese tipo y ahí está ella divirtiéndose con los correligionarios y seguidores de Antauro Humala las imágenes repetimos corresponden a un congreso realizado en octubre del año pasado es la más alta ahí detrás de la joven de verde la pueden ver está aplaudiendo ahí está ahí está ella es la actual pareja de Antauro Humala Aire y Larina Andrade Ríos bueno el líder reservista ha querido que se haga público que se haga público esta relación sentimental que ambos mantienen y los dos han enviado sendas cartas para poder formalizar esta relación que el dominical de Panamericana pues confirma esta mañana ¿no? Antauro Humala y la señorita Aire Andrade Ríos mantienen una relación sentimental no sé si también este nuestro director podría mostrar las radiografías que nos han alcanzado nos han hecho llevar también unas placas radiográficas que pertenecen a Antauro Humala que se encuentra en el hospital militar estas radiografías corresponden a Antauro Humala como hemos dicho y demostrarían que y demuestran según el propio señor Antauro Humala que tiene cálculos renales corresponden al 2 de enero último y han sido tomadas en su hospitalización en esta sede militar ahí las tienen las imágenes entonces son las pruebas que nos ha remitido el señor Antauro Humala para que pueda confirmarse que efectivamente no se trata de un capricho según su propio decir sino que hay una afección renal tiene cálculos renales y que por eso se encuentra hospitalizado lugar donde además la prensa logró obtener imágenes de Aide Andrade Ríos vamos a ver las fotos también de Aide Andrade bueno Aide Andrade allí está con su con su antigua pareja con su antigua pareja el señor Edwin Montgomery sin embargo esta relación pareciera que se terminó por las cartas que hemos recibido de Antauro Humala y de la propia Aide Andrade ambos ya mantienen una relación sentimental y ellos quieren hacer de conocimiento pues dicen que no tienen nada que esconder y que es una relación formal y honorable según palabras de ambos